Estoy seguro de que usted se acuerda de aquel inicio del fatídico 1994, asesinatos políticos, el de Luis Donaldo Colosio, el de Ruiz Macié, precedidos por el del cardenal Juan José Posadas Ocampo en 1993. Se habló entonces del clima que había propiciado esos asesinatos. Tenemos hoy un clima similar, un clima que ha propiciado el propio señor Andrés Manuel López Obrador. Hace un par de días, a media semana, criticó a quienes escuchan el programa del colega Ciro Gómez Leiva. Dijo que les podría salir un tumor cerebral, si lo seguían escuchando. Un par de días después, Ciro Gómez Leiva sufre un atentado que, de no ser porque el vehículo en el que llegaba a su casa estaba blindado, hubiese cobrado su vida. Ese clima lo está propiciando Andrés Manuel López Obrador, quien deja al arbitrio del pueblo, si se castiga o no se castiga, a aquellos que se oponen a sus dictados, a aquellos que lo critican, a aquellos que no votan la reforma electoral, su plan B, como él lo propuso. Y por eso, a ese arbitrio dejó precisamente a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, él, perdona vidas como es, falso, perdona vidas en realidad, dijo que él no haría una purga en Morena, que eso lo dejaría al arbitrio del pueblo. ¿Ese es el pueblo con el que cuenta Andrés Manuel López Obrador? ¿Así reacciona el pueblo en contra de aquellos que, reitero, critican, se oponen, manifiestan sus ideas diversas a las del caudillo? De eso y otras cosas le platico hoy en www.indicepolitico.com No hay que tenerle confianza a las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Siempre engaña. ¡Gracias! ¡Gracias!